... Amigos del último pitazo, yo de repente llego de Rusia y me encuentro con un compañero nuevo, el parejita José Luis López. ¿Qué es ese de él? ¿Qué es ese de él? ¿Qué sabemos de él? Que jugó en el Puma, que se casó dos veces, se divorció dos veces. Si es buen compañero, la verdad, me lo paso muy bien con él. Vamos a ver si realmente es buena persona como parece o no. ¡Para! Y me falta una pierna de ropa. ¿Qué pasa, Chiqui? Aquí estoy, aquí estoy, ¿qué te dije? Yo, 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 mira. Pero es que, tío, o sea, ¿por qué se entrena tan pronto, tío? De verdad. Chiqui, a ver, ¿quieres jugar? ¿Quieres prepararte? Primero disciplina. Tienes que llegar temprano. ¿A qué hora quedamos? Bueno, sí. Hay una horita más, una horita menos. Primero hay que empezar por la A. O sea, ¿tú ya te quieres ir a la Z? No, Chiqui. Disciplina, disciplina. Si quieres, sacame tarjeta amarilla allá, roja. A ver, Chiqui, ya. Chiqui, a ver, te lo dije. Primero es disciplina aquí. ¿Quieres jugar, quieres prepararte? Tienes que hacer lo que nosotros decimos, ¿ok? ¿Te quedó claro? Señor, sí, señor. Yo hago y tú me sigues, ¿sale? Espérate, porque está un poco separado, profesor. Mira, es el skipping. Pero a ver, o sea, si paso la primera fase de Super Mario Bros., ¿tú crees que esto no lo voy a pasar? A ver, quiero ver. Skipping. Skipping. Ah, muy bien. Esa es la A. ¿Ok? Bueno. Ahora vamos con lo siguiente. ¿Qué toca, profesor? ¿Y de aquí ya puedo entrar al equipo? No. ¿Vale? ¿Ya te acuerdas cuál es el equipo? El mismo que hemos hecho, pero ahora doble. Pero ahora es doble. Es aquí, mira. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Este proyecto saca de muchas cosas a los chavos. O sea, los quitas de vicios, o sea, de alcoholismo, drogadicción. Muchos tienen problemas familiares. O sea, hay muchas cosas que a mí me han llamado la atención y yo lo que quiero es ayudarle a los jóvenes. Entonces, ¿podría decir que son chavales de barrio? O sea, la intención de nosotros es prepararlos bien, que ellos tengan una base para que puedan ir terminando el torneo a los seis meses. Bueno, es la primera vuelta. Si ya están listos y un equipo se interesa en ellos, pues ya que tengan esa base para poder llegar, probarse en equipos profesionales y se puedan quedar. Ahora, acompáñalos y ayúdalos a mover la portería. Córrele. Córrele, Chiqui. Ándale. ¿Estás flipando? Ándale, Chiqui. Vamos, vamos. Chiqui, compañero, me estás subiendo. No, 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 aquí eres un jugador. Ándale. ¿Te vas a poner a cargar? Sí, sí, sí. Córrele, Chiqui. Agárrala. No, 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 no. Ayúdalos a cargar, Chiqui. Pero, tío, una portería. Es más, vamos a poner a tirar un penal. ¿Quién se va a poner de portero? No, Chiqui. Y el pie de apoyo tiene que quedar cerca del balón. Vale. El pie de apoyo y ya le pega. Le quieres pegar con empeine, con parte interna. No, 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 también, oye. Agarra puercos ese. A ver, vamos, a ver, déjalo, déjalo. Ponte de portero, por favor. Fíjate. Mira, tío, es lo mismo que me hacían mis compañeros en el colegio. Siempre el enano de portero. Por eso. Y la portería está chiquita. A ver, a ver. La que no me empieza por agua. Chámela hasta acá. Y aquí, mira. No me lo esperaba, no me lo esperaba, no me lo esperaba, no me lo esperaba. No me lo esperaba, no me lo esperaba. Va, va, va. ¿Me puedo llevar la pelota? No, 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 no. Yo me llevo un recuerdo de cada cosa que grabo. ¿Sí? Qué bueno. Llévate mejor. Ya que te gusta, ándale. Estoy cansado de chupar esto. Va, otra. Como diamante bruto que soy, ¿cuánto tiempo me das? Yo te quito lo de diamante. Al favor, al favor. Es que es encima humillando. O sea, hay que ser realistas también. Es que ya humillando. Oye, chiqui, espérame, no, no, no. Ya te encontré un lugar en el campo. Ven. Lo estás diciendo en serio si es que el carisma puede mover montañas. Sí, fíjate que ya está. ¿Dónde? Ya está tu lugar en el campo. ¿En serio lo dices? ¿Puede venir gente a verme el sábado? Yo creo que sí. Ya me doy. Jodas, es que si lo sé, es que siempre me dañan. Con todo el solazo. ¿Qué? O sea, pues, ¿va bien, no? ¿O qué? No, creo que la estés por allá. Ay, no, sí, encima, encima. ¡Parejita! Pero es que, tío, o sea, me habían dicho que iba a jugar dentro del campo. No, que iba a pintar el campo, tío. Pero está de refalz. Y hace falta de clave. Todavía está lleno de chueco. Está de refalz, chiqui. Pero aquella parte también la tengo que hacer. Joder. 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 Joder.